Vamos a esto que es Hugo de Tomate, maquacosa desde Europa. Ese nuevo personaje del Chaparrito, que cosa tan internacional. ¡Marc Hacher! ¡Marc Hacher! ¡Gracias, gracias! Hoy sí eres, Marc, ¿verdad? ¿Por qué antes eras güero, ahora ya no? Es un cambio, es un cambiecito precisamente para la novela. Ahora, tíganos, ¿por qué? Pues precisamente el señor Salvador Mejía me invitó a participar de una manera muy, muy formal, muy bonita, muy buena onda en la telenovela del Triunfo del Amor a las 9 de la noche por el Canal de las Estrellas. ¡Bien, Marc! Entonces vamos a estar ahí a partir ya de esta semana, ya estoy empezando a grabar. ¿Cuándo inicias al aire? Al aire vamos a estar yo por ahí creo de este fin de semana, jueves, viernes o ya la próxima semana, lunes, martes. ¿Va a ver el cambio de look? Es el que estás viendo, Chata. Ah, sí, Chato. Oye, pero... ¡Ay, Conchito! ¡Ay, Cepacito! ¡Alan, por favor, respeta! ¡Papacito! Es la familia mexicana. Tranquilo, tranquilo. Oye, mi queridísimo, Marc, terminaste para volver a amar, que sin duda fue un éxito, el personaje de Jorge. Un personaje entrañable y de plano tú dijiste que me voy a ir un rato de vacaciones y ¿cómo llega esta propuesta de Chava? Pues así, estaba precisamente de vacaciones con mi mejor amigo, estábamos en Cancún, bla, 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 estábamos pasándola bien y de repente... El telefonazo del maestro Gerardo Lucio me llama, me dice que Salvador me quiere ver, que me quieren ver para la novela, que les interesa mucho que yo hiciera el personaje de un antagonista que va a entrar en el triángulo amoroso entre María Desamparada y Max. Oye, pero fíjate que el otro día estuvo aquí Chava Mejía, el productor, estaba muy contento de que ibas a entrar porque le vas a dar ahí un realce importante a la novela. Ojalá, ojalá, gracias. Hay que esperar el personaje de Alonso, es un fotógrafo, ¿no? Es un fotógrafo, es un chavo súper relajado, es un tipo que ha viajado mucho de backpack, de mochila, de meter tres trapos, de ir paseando por el mundo, dormir donde pueda e ir conociendo a la gente. Es un artista, digamos, es un ser que está muy conectado con sus sentimientos. Pero malo, ¿por qué dices antagonista? No. No, antagonista siempre se refiere, digamos, a la persona que va a llegar a cambiar. Al tercero en discordia. Al tercero en discordia, ¿no? Hacer un triángulo, exacto. No es ninguna mala persona, al contrario, lo único que quiere es amparar a María. Oye, oye, Mario Desamparado, ¿y por qué? Yo te quiero preguntar, ¿por qué Alan y tú deciden dedicarse al medio del espectáculo? Fue muy chistoso. ¿Quién empezó? Alan empezó, definitivamente, él es más viejo que yo. Entonces, este... Bueno, y se le nota, ¿eh? Se le nota. Se le nota, ¿no? Pero, ¿por qué fue cantado en la escuela de chiquito? No, fíjate que no, para nada. Muy chistoso. Alan regresa de un viaje que hizo un momento cuando tenía como 18 años. Y mi otro hermano, Eric, estaba trabajando en Cablevisión en ese entonces, entera de un casting. Le avisa a Alan. Y fue de la nada, sí, le avisó a Alan. Oye, están haciendo un casting para un programa de videos que se llama Tracks. Están buscando conductores. Alan fue, hizo el casting. Bueno, de verdad, todo lo que habla hoy en de Alan, ese día nunca lo vi a hablar. O sea, aprendí a hablar porque ese día de verdad tartamudeaba y todo. Todos decíamos, no, no, esto no es lo de Alan. Nerviosísimo. Esto no es lo de Alan. Estaba nerviosísimo, Alan. Y ahí empezó. ¿Y tú también hiciste el casting? No, yo tenía 13 años, estaba estudiando en la secundaria. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? ¿En qué momento dijiste quiero ser actor? Porque aparte eres músico. Sí, sí, bueno. Y licenciado en actuación, estaba yo leyendo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue? Pues así. Pues yo de repente... Compré mi título. Compré mi título en la Santo Domingo. No, este... No, la verdad que yo siguiendo los pasos de Alan, siguiendo los pasos de Alan un poquito también con mi banda de rock, que yo tenía una banda de rock, pues empecé a meterme a Televisión Azteca, a hacer otras cosas ahí y de repente me invitaron a hacer un programa ya a estudiar en la escuela de Alan de actuación y empecé ya con el maestro Raúl Quintana y ya a estudiar ahí en la Casa del Teatro, en el Centro Cultural El Helénico y pues bueno, definitivamente empecé a estudiar la actuación, la música y siguiendo un poquito a mi hermano, pues en todos estos pasos, digamos, para... ¿Y sabes qué, Martín? Es un gran actor. Aquí veíamos la novela, aparte de que éramos fans de la novela, eres un gran actor y yo creo que le vas a meter al triunfo del amor un condimentazazo. Claro. Va a ser un placer verte haciendo otro personaje. De estar muy buena y se va a levantar aún más. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, en la vida personal estás tranquilo, ya después de todo este trago amargo y estás bien. Estoy muy bien, estoy muy bien, la verdad que... ¿Quieres compartir algo? Los chismes, los chismes son los chismes, ¿no? Y la verdad está muy bien puesta, ya está muy clara, nosotros ya aclaramos absolutamente todo lo que tenemos que aclarar y definitivamente ese comunicado queda muy clara nuestra relación, cómo está todo y todo lo demás que vaya a salir es lo de menos, definitivamente. Y que sea trabajo. Lo importante es que la gente te quiere ver. Exacto. Y bueno, pues ya en estos días estás pronto a salir con el personaje de Alonso y lo vamos a... Te ves bien, ¿eh? Ay, muchas gracias. Oye, y traigo targa, traigo targa, traigo targa, es que estoy comiendo mucho arroz. Oye, ¿te quedas a jugar con nosotros? No puedo, no puedo, me tengo que ir a grabar ahorita, precisamente. ¡Que se queden, güeritos! Alonso, quédate, hombre. Señoras hermosas, vamos a ir a una...